Hola, por el sonido. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, se escucha. Buenas noches. Buenas noches. Ok, vaya. Ya estamos acá los mínimos necesarios, ¿verdad? Para iniciar la clase y van a disculpar que estaba terminando una sesión con los compañeros, pero acá estamos nuevamente, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar haciendo un breve análisis con respecto a la sesión anterior, pero antes de hacer el análisis vamos a pasar listas, ¿sí? ¿Me confirman los compañeros? Vea, puedan activar su micrófono ahorita, permítanme, para pasar la lista, ¿sí? Permítanme. ¿Ada Gabriela Alvarado Velado? ¿Se encuentra por acá? Sí, va. ¿Ada Gabriela Alvarado? Sí, ya la vi por acá, mi compañero. Ok. Vaya, recuerden que el micrófono, lo voy a silenciar, los compañeros, vea. Vuelve el sonido, pero permítanme. Ok, entonces, Alejandra Elizabeth Durán Ramos, ¿se encuentra? Alejandra. Buenas noches, presente. Ok, ya la vi con fallona por acá. Alexa Demir Rodríguez Martínez. Buenas noches, presente. Muy buenas noches. Ok. Ana Georgina Aguilar de Flores. Ana Georgina Aguilar de Flores. Ok. No, no se encuentra todavía. Berosli Rosales Gómez. Berosli Rosales Gómez. Ok. Carlos Alfredo Andrade Durán. Buenas noches, profe, presente. Chivísimo. Gracias, compañero. Claudia Melisa Amador, Galicia. Claudia Melisa Amador. Buenas noches, presente. Ok. Dula Samilkarmatut Hernández. Dula Samilkarmatut Hernández. ¿Se encuentra por acá? Estamos, Leic, presente. Super, chévere. Aquí estamos. Chivísimo. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Edwin Daniel. Ok. Emérita Anabel Jiménez de Pérez. Buenas noches, profe. Ok, compañera. Ya le tomé nota por acá. Ester Noemí Hernández. Berosli Rosales. Sí. No se preocupe, compañera. Ya le tomé nota por acá. Berosli. Buenas noches. Gracias. Ok. Evelyn Roxana Hernández Mejía. Buenas noches, Leic. Ok. Giselle Maricruz Castro Andrade. Buenas noches, presente. Ok. Glenda Lisset Guzmán Mora. Glenda. Buenas noches. Ok. Presente. Ok, compañera. Ya le tomé nota. Glenda, con gusto. Gévere Liceo Bojorque Hernández. Gévere Liceo Bojorque Hernández. Buenas noches, Gabriel. Sí, ya le tomé la lista por acá. Jaime Salvador Hueso Lías. Ahí estaba, compañero. Con todos los poderes. Buenas noches. Ah, ahí estamos. Presente. Ok. Javier Alexander de la O Torres. Javier Alexander de la O Torres. Buenas noches, presente. Ok. Excelente. Karina Raquel Alemán Martínez. Hola. Buenas noches, presente. Ok. 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 Lilian Rocibel Espinales García. Lilian Rocibel Espinales García. Ok. Ya le tomé nota, compañera, por acá. Lilian, no se preocupe. Que, sí, aquí todos tienen activados los micrófonos, dice, en la configuración. Permítame. Estoy revisando. María Alejandra García Castro. María Alejandra García Castro. Buenas noches, presente. Ok. Ok. Marvin Alberto Morales Solórzano. Marvin Alberto. Buenas noches, presente. Buenas noches, presente. Ok. Excelente. Rosa Aminta Quintanilla González. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Gracias. Roxana Lisset Fuentes Avelar. Roxana Lisset Fuentes Avelar. Se encuentra por ahí. Quiero ver, Roxana. No la miro por acá. Vamos a ver. Sí. Ok. Bueno, vamos a iniciar. Buenas noches, Esther. Un gusto. Bueno, el día de ayer, ¿qué estábamos hablando, compañera Karina? Si nos puede compartir. Vamos a hacer una pequeña síntesis, porque en el perfecto orden de las ideas tenemos que hacer la unión de lo que estábamos viendo ayer con la continuidad de ahora. ¿Sí? ¿Qué estábamos analizando, compañera Karina? ¿Se recuerda? Si nos comparte. Karina, Raquel, Alema. Sí, buenas noches. Sí, realmente estábamos viendo la importancia de los elementos visuales, ¿verdad? Los pesos, de cómo hacemos nuestras publicaciones, cómo contamos una historia para captar la atención de nuestros usuarios, ¿verdad? Y cómo combinar esas estrategias para captar la atención en los primeros tres segundos que usted nos comentaba, ¿verdad? Y, pues, tener un detonador principalmente para llamar la atención. Ok, un detonador, ¿cómo se llamaban esos detonadores, verdad? ¿Se recuerda? Triggers. Sí. Trigger y Winnie Poodle. Sí, son triggers. No, triggers. Esos detonadores, como les digo, en publicidad es la moda, la tendencia, el marketing, es lo que está vendiendo en Facebook, en las redes sociales. Entonces, si ustedes crean contenido, tienen que saber que existe eso, ¿sí? Si usted dice, no, es que eso no existe. Alguien lo va a aplicar por usted, ¿sí? Recuerde que a todo lo que nos resistimos a cambiar, alguien ya está haciendo pisto con esto, ¿sí? Pero yo lo que quiero es eso, darles motivación, inspiración, darles fundamentos, darles la práctica y el día de mañana ustedes sean empresas digitales, sean startups, sean negocios, emprendimientos que hagan pisto, ¿sí? La mejor solución que podemos hacer nosotros es prepararnos para el futuro, prepararnos para ser pisto. Yo he visto emprendedores, imagínense, de varias universidades, no solo de una, ¿sí? Y personas que también, que no van a la universidad, ahora dicen, mira, yo no tengo oficina, pero te mando a domicilio, a donde vos vivas, a todo el país. Tienen un sistema de distribución en San Salvador, fuera de San Salvador, y Metrogalería es el epicentro de comercio, ¿sí? Si ustedes quieren ir a tomar, ustedes dicen, no, no tomar, o sea, tomar agua, ¿verdad? Ni nada por el estilo, ni tomar algo indebido, no. Si ustedes quieren tomar inspiración, si ustedes dicen, no, es que no hay dinero, aquí no sé cómo hacer negocio, vayan un día a Metrogalería. Yo tengo más de 15 años de ir ahí a comer y les digo, qué bonito lo que han creado esas personas. Ahora ve hasta una grande fila, ya parece un supermercado, es un local pequeño, pero imagínense, esas personas están vendiendo digitalmente por Facebook y más de algunos, si ustedes son publicistas, vayan un día a hacer una encuesta, a hacer negocio, vayan a ofrecer sus servicios. O sea, hay un montón de locales que están vendiendo y venden para todo el país, ¿sí? Entonces, ese tipo de negocio, esos conceptos, esos casos de éxito, sáquenle dinero a ustedes, o miren dónde, o tienen que olfatear dónde está el dinero, ¿sí? Y ahí es uno de ellos, ¿sí? Hasta hay un grupo de WhatsApp y también un grupo de Facebook donde, mira, yo quiero tal producto. Y hasta la gente que habla ahí, ¿verdad? De pícaras haciendo negocios que no, o sea, que quedan mal, también ahí los publican y es una, algo de doble filo, ¿sí? Bueno, voy acá, permítanme a proyectar, permítanme. Ahorita está cargando, por acá está un poco lloviendo. Ahí van a disculpar si la señal es un poco inestable, pero igual tenemos que ver la señal, ¿verdad? Dependemos del clima nosotros para dar la clase, ¿sí? ¿Me confirma? ¿Visualiza mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, si yo quiero vender, ¿sí? Si yo quiero transmitir mi concepto, mi filosofía, mi negocio, yo tengo que ser, cuidarme la parte legal, ¿sí? ¿Por qué la parte legal, compañera Karina? ¿Por qué cree que es importante blindarnos legalmente para que no nos metan una demanda, para que no nos, nos digan ahí, mire, usted ocupó mis imágenes, ¿y qué? Páguenme tanto. Páguenme, usted está ocupando mis videos. Entonces, esto parece sencillo, pero es un tema de precaución, de prudencia, de conciencia y discernimiento. ¿Por qué cree que es importante cuidarnos de la parte legal en un emprendimiento? Por los derechos de autor. Correcto. ¿Por qué cree que, por ejemplo, un caso que se pueda, no les digo, es la probabilidad del 1% en un millón, ¿sí? Y aquí tenemos también a la compañera jurídica, Gabriela, ya nos va a dar ahí su argumento de descargo, ¿sí? Entonces, ¿por qué cree que sería de protegerlo en la propiedad intelectual? ¿Qué sería la propiedad intelectual según su concepto o su entendimiento, compañera? Perdón, ¿me repite la pregunta? Sí, le decía a la compañera Gabriela, también a la compañera Karina al mismo tiempo, que, ¿por qué es importante protegernos legalmente en un emprendimiento digital? Imagínese que yo estoy ocupando imágenes que tienen derechos de autor, que están registradas en SNR, y un emprendedor me reclama y me dice, mira, te demandé por propiedad intelectual. ¿Cómo nos protegemos, compañera? Usted que está en el área jurídica, ¿verdad? En el área del derecho mercantil, digital o derecho familiar, hay muchos tipos de derechos, pero una recomendación general, ¿sí, Gabriel? ¿Nos podría apoyar? Sí, claro. Bueno, primeramente, investigar si el logo o la letra, el nombre, está registrado en SNR en el área de comercio. Eso primeramente porque suele suceder que a veces por una letra, SNR no las registra. Entonces, eso es lo primero. Y lo otro son colores que no se repitan con otros logos que ya están registrados, o las marcas. Claro que eso tiene un pozo de arancel, pero ahí depende, ¿verdad?, de cada quien. Ok. Entonces, compañera Karina, volviendo ahí a la pregunta, ¿sí? En la parte de diseño, ¿qué errores cree que se pueden cometer en el área de creación de contenido, de un tercero, una demanda, o sea, un reclamo formal y que implica dinero, ¿sí? Pues el plagio. El plagio. El plagio es penado, ¿verdad? Ajá. Y pues incluye, basta, mora, incluso hasta la cárcel, ¿verdad? Demandas. Entonces, uno tiene que tener cuidado que, que, que está publicitando, si otra, si la competencia ya usó o tiene propiedad intelectual del, tanto del nombre, de la imagen gráfica, o de los elementos que está utilizando. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué hay que poner y cómo crear, ¿verdad? Porque no podemos hacer lo mismo que la competencia. Correcto. A nivel gráfico, ¿verdad? Sí, así como decía la compañera, que la parte del plagio, ¿verdad? ¿Sí? Que nos pueden poner un, una demanda, un reclamo, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes trabajen en marketing digital, cuando trabajen en pautas en Facebook, tienen que asesorar a su cliente, a su colaborador, a su, a su comunidad, al proyecto social, al proyecto público, privado. ¿Por qué? Porque ustedes son los expertos, ¿sí? A ustedes los van a ver casi como semidioses, ¿verdad? Deidades del Olimpo. Ustedes tienen que decirles, miren, yo no recomiendo usar esta imagen, porque el día de mañana le van a meter una demanda, el día de mañana le va a reclamar esta empresa, y si usted la usa, bajo su responsabilidad. Yo, aunque a mí no me preguntan, que me digan que soy un gran metido, tengo que decirle las cosas como son, ¿no? Como las quiere escuchar el empresario, la organización o mi jefe. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Adelante, compañero. ¿En qué le podemos ayudar? Díganos, con mucho gusto. Hablando un poco sobre la protección de la página, ¿verdad? De Facebook, profe, solo una pregunta. Sí. ¿Hay algunas herramientas que protegen Facebook, o Facebook es el que se encarga de permitir que alguien le plagie el... O sea, nuestra página, por ejemplo, he escuchado algunas historias que hay páginas que se las han plagiado, y se las ha cerrado Facebook. Ok. Vaya, con ese punto, como les digo, estamos hablando de imágenes, videos, entonces, su página en Facebook es un activo digital, es algo que le va a producir ingresos, dinero. Entonces, no, o sea, el juego en marketing no es hacer una página en Facebook, no. El juego en marketing es ir al CNR, registrar ya sea una marca, vale 100 dólares cada 10 años que se va renovando, o registrar un nombre comercial que vale como 180 o 200 dólares, y eso es ilimitado, ¿sí? Entonces, si usted quiere proteger su emprendimiento o negocio, el CNR le va a dar un certificado que diga, ¿Cómo se llama su emprendimiento, compañero? Para dar un ejemplo, bien práctico en la parte visual de imagen. Andrade, artículos de cocina y más. Ok. Entonces, Andrade, artículos de cocina y más. Entonces, usted tiene que ir a abocarse al CNR, no le digo que contrate a un abogado, usted lo puede hacer para ahorrar ese costo, ¿sí? Pero, incluso, hoy, hace poco yo fui al CNR, se los cuento, estuve hablando con varios, con todo el departamento jurídico, yo soy súper preguntón, y me tuvieron ahí, iba como niño enseñándome un montón de cosas, y yo preguntándoles, argumentándoles, recontraargumentándoles, y les decía, vaya, yo quiero registrar una marca, entonces, usted puede ir a asesorarse, hay una oficina de registro de propiedad intelectual especializada ahora en transformación digital, y todos los temas de software, etcétera. En su caso, quizás, yo recomiendo que vaya al CNR, quítese el miedo, no le van a decir nada, es gratis la asesoría, y pida hablar, mire, yo quiero registrar como marca o como nombre comercial, o sea, recuerden que esos dos, o sea, se confunden, pero se parecen. Por ejemplo, un nombre comercial puede ser el emprendimiento o una marca. Entonces, cuando usted registra eso en CNR, el día de mañana, una empresa multinacional, otro país, viene a El Salvador, recuerden que es jurisdicción y jurisprudencia en El Salvador, no en Guatemala, no en Honduras, ese es otro tratado, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que registres el nombre, va a invertir 100 dólares a cada 10 años, y aparte todo lo que va a gastar en las publicaciones en el diario oficial, y todo eso, que es un proceso de 5 meses o 7 meses, pero con eso usted certifica que esa marca es suya, ¿sí? Entonces, si alguien le plagea la página, ¿sí? Una marca, una empresa, una organización, usted, o sea, incluso eso me lo explicaba un abogado jurídico, me decía, mira, me dijo, aquí nos vienen requerimientos de los jueces, de los, o sea, de las demandas, entonces nosotros lo que hacemos es certificarles un documento, lo mandamos y damos a entender que acá existía, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendría que hacer el compañero, y este es un mensaje para los compañeros que están en proceso, en haciendo emprendimientos digitales, vaya, registren una marca, un nombre comercial, van a invertir, pero el resultado les va a servir para toda la vida, ¿sí? Entonces, eso, si usted lo mira a largo plazo, es una inversión, la va a recuperar. Imagínese, a mí me atendió un abogado que estuvo haciendo el registro de toda una empresa que vendieron hace millones de dólares, que es una startup, que repartía comida y delivery. Entonces, eso me estuvo explicando, no, mira, es que tenés que registrar esto, tenés que hacer, o sea, hay un montón de registros de cosas que no tienen idea. Entonces, ¿por qué creen que valen las grandes marcas un dinero? Porque están protegidas legalmente, ¿sí? Son un activo que, por ejemplo, alguien quiere vender, por ejemplo, ese producto, usted lo puede demandar, ¿sí? Y si usted, por ejemplo, le están copiando algo, o algo que tenga similitud con su marca, también, es que usted tiene la propiedad intelectual, los derechos patrimoniales, derechos morales, derechos económicos, hay muy, ese es un gran rollo, pero no quiero entrar en materia, pero hablamos de videos, imágenes, antes de eso tenemos que registrar nuestra marca. ¿Sí me comprendió, compañero, ahí con el contexto? Sí, profe, gracias. Ok, pero no solo es la parte legal, ¿verdad? Si así como dice el manual, dice, el contenido visual juega un papel importante, ¿sí? Imágenes atractivas, videos impactantes, texto persuasivo, texto persuasivo, adaptación al objetivo, todo esto suena bonito, pero la parte práctica es la siguiente, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que nosotros no vamos a pelear con las personas que tienen la propiedad intelectual, hay una organización que se llama las Creative Commons, es una ONG de Estados Unidos, tengo comprendido, ¿verdad? Las Creative Commons, ¿sí? Dice, se lo voy a leer, veo, es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el acceso y el intercambio de culturas, desarrollando un conjunto de instrumentos jurídicos que de carácter gratuito para usar y compartir la creatividad como el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Ustedes, por ejemplo, van a poner imágenes libres de derechos de autor y estas imágenes que van a encontrar en internet, usted las puede encontrar con las licencias de Creative Commons, ¿sí? Estas licencias, hay varios tipos de licencias, ¿verdad? Vamos a ver, tipo de licencias de Creative Commons, ¿sí? Hay varios tipos de licencias, incluso en algunas imágenes, algunos estudios, por ejemplo, usted está haciendo un plan de mercadeo, por respeto a los derechos de autor de tercero, tiene que citarlo con norma JAPA y tiene que poner qué tipo de licencia del material que está ocupando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me permite... Sí, Evelyn, Roxana, no se preocupe, compañera, a mí se me estuvo cayendo el internet también, me estuvo fallando anteriormente en una clase anterior y sí es comprensible lo del internet, ¿sí? Acá, miren, entonces esto es estrategia, ¿sí? Imagínese, a usted lo contratan para hacer un plan de marketing en Facebook, un lanzamiento de una marca, le dice, mira, necesito que me... Vamos a hacer un estudio de factibilidad, vamos a hacer un estudio de mercado, vamos a hacer un análisis de empresa. Entonces, usted puede ocupar este tipo de licencia citando, la verdad, en el documento, en Word y esto, como les digo, es bien importante, ¿sí? Dice Glenda que no puede escuchar nada, no se preocupe, compañera, igual acá ya llovió, ¿verdad? Pero igual es comprensible también su situación, ¿sí? Entonces, como les digo, acá, entonces, estos son los diferentes tipos de licencias, reconocimiento, no comercial, sin obra derivada, entonces, hay una licencia que me gusta que es para uso comercial, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que usted lo puede ocupar para hacer dinero, la obra que está citando, pero tiene que ver si el autor ha autorizado eso, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, es algo estratégico, ¿sí? No voy a profundizar mucho, porque la clase, pues, tiene que ser dinámica, condensada con microlearning en una hora. Entonces, pueden ocupar este tipo de licencia, ocupar la licencia, ¿qué quiere decir? Se lo va a copiar ese logo y se lo va a poner al final del documento o donde está extrayendo información, ¿sí? Pero, dice acá el manual, ¿sí? Volvemos al origen, al punto. Imágenes atractivas, videos impactantes. Entonces, vamos a poner videos, videos de uso comercial, libre de derechos de autor, descargar gratis, ¿sí? Ponemos esta France y me carga, ¿sí? Entonces, acá, mire en YouTube, ¿sí? Me da opciones, mire, los mejores 80 mil videos, libres de derechos de autor, ¿sí? Bueno, acá, en Pixabay, yo he bajado de este sitio, es súper bueno. Entonces, para evitar que le reclame un tercero, para evitar que le reclame una persona en El Salvador. Entonces, ocupen videos gratis y de libres de derechos de autor, ¿sí? Entonces, yo recomiendo Pixabay, vamos a ver, ojalá que me carguen. Aquí la internet está un poquito ilestable o lento, pero ya está mejorando. Y tenemos Pexel, ¿sí? Entonces, siempre revise, vamos a colocar esos ejemplos, como digo, porque la clase es darles opciones, ¿sí? Ya en la edición, pues eso, es otro pisto, ¿verdad? Pero, el punto es ser estratégico, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a poner El Salvador, ¿verdad? Bien. Acá tenemos el buscador, ¿sí? Está video, fotos, ilustraciones. Entonces, vamos a poner la palabra El Salvador. Vamos a ver qué nos dice El Salvador. Ahorita todavía está cargando, ¿verdad? Porque el internet está un poquito lento. Voy a pausar esto y le doy Enter, ¿sí? Para ver qué material libre de derechos de autor y Pixabay es uno de los mejores. Yo se los recomiendo con propiedad, con experiencia y ustedes sáquenle, sáquenle el jugo, ¿sí? A esto, ¿sí? Entonces, ustedes cobrenle al cliente lo que vale su tiempo, lo que vale su experiencia y recuerden que el precio no lo rige usted, ¿verdad? Sino que la ley de oferta y demanda y Alan Schmidt. Si hay mucho de un producto, si hay muchos diseñadores multimedia, si hay muchos publicistas de Facebook, el precio va a bajar, pero también depende de la especialidad, ¿verdad? No es lo mismo contratar a alguien de venta que alguien que haga pauta en Facebook. Son dos mundos súper diferentes, ¿sí? No es lo mismo que usted haga un curso de marketing digital a que haga un curso de Facebook porque aquí le estamos dando la mera crema, ¿verdad? La mera esencia, ¿sí? De las cosas, ¿verdad? No le estamos hablando de suposiciones, sino que de la técnica basada en la experiencia de expertos, etc. Y dice por acá la compañera Georgina, dice, me está fallando el internet, empieza a llover. No se preocupe, compañera, hasta que, igual, si no se le cae el internet, vea, usted trate de estar en la clase, ¿sí? La idea es esa, ¿sí? Bueno, me permite, vaya, entonces, si usted desvisualiza internet, aquí también ya va a empezar a llover, cualquier cosa, ya saben, vea, no es que yo quiera, ¿verdad? Que se caiga el internet, pero esperamos que no, ¿verdad? Ahorita ya empieza a llover y la señal se pone un poquito inestable, yo tengo internet satelital, ¿verdad? y es un poquito así, pero vamos a tratar de la manera que no se caiga, si se cae, igual, me esperan unos cinco minutos, vea, máximo, oigan, bye. Entonces, si ustedes miran, recuerden que las plataformas, vea, no es para que todo le den gratis a uno, no, nos van a ayudar a resolver un problema, a resolver una necesidad, hay video gratis, hay imágenes gratis, pero hay de pago también, vea, vamos a ver uno, por ejemplo, de El Salvador, si ustedes visualizan, ¿verdad? Por acá es la compañera Lilia, que está lloviendo y se oye cortado, sí compañera, no se preocupe, es normal compañera, porque cuando llueve, ¿verdad? se interfiere el campo electromagnético y el internet viaja a través de ese campo, ¿sí? Esa es una pregunta de examen, ¿verdad? que me hicieron a mí, pero en otra materia, ¿ok? Pero volviendo al punto, es por ejemplo, ¿sí? Miren esta, de la catedral, yo creo que te pago esto, creo, no estoy seguro, ¿sí? ¿Me escucha bien Karina? ¿No te escucho cortado? ¿No me escucho como Robocod? No, yo no, yo lo escucho bien. Ok, va. Sí, ya está empezando a llover aquí, pero lo escucho perfecto. Súper, súper. Sí, es que como les digo, a veces falla el internet y no es, es una variable de clima, una exovariable, en marketing le llamo eso, ¿sí? Carlos Alfredo, dígame, ¿en qué le puedo servir, compañera? No, nada más que nos envíen la lluvia, porque aquí donde yo vivo, qué calor, horrible. Ah, sí, ¿y usted está en Charatenango, San Miguel? No, 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 yo soy de aquí de San Salvador, pero en mi municipio no está lloviendo. Ah, ok, no se preocupe, ¿sí? es que llueve en diferentes partes de la capital, aquí está pringando, digamos, y en otros compañeros hay una gran tormenta, ¿sí? Así es el clima, verdad, variado, ¿sí? Entonces, como les decía, acá, en algunos sitios, ¿verdad? son de pago, ¿sí? Y miren, acá va lo que les dije, ¿ves? La predicción, ¿miren? 14.90 con un plan premium más videos de un mes, 10 imágenes, videos o pistas, ¿sí? ¿sí? Entonces, esto, como les digo, pueden invertir, yo no les digo que es bueno o malo, sino que recuperar la inversión, si, por ejemplo, si a ustedes les dan un presupuesto de 100 dólares, y van a invertir 14.90, dice, ¿vale la pena? Sí, porque si el cliente lo paga, o sea, si él paga el mariachi, ¿verdad? Denle con todo, ¿sí? Pero si no quiere pagar el mariachi, pues, o sea, ¿me entienden? No puede ofrecer algo que, que no le, no le sea rentable a usted, ¿sí? Entonces, acá dice que vale 14.99, así como reitera el manual, ¿verdad? Crear videos impactantes, atractivos, que tengan un gancho visual para la audiencia, la mayoría de calidad de herramientas, pues, son de pago, ¿sí? Como isstopforo.com, aquí hay una, ¿verdad? Acá hay una, quizás una imagen con drones, creo yo, ¿sí? Y si usted visualiza, por ejemplo, vamos a ver esta, vamos a ver esta, esta es una playa, pero no sé si es de El Salvador, son ocho segundos, ¿sí? Entonces, así como dice el manual, ¿verdad? Los textos persuasivos, la marca, la imagen, entonces, pero la clase es uso de imágenes, videos y textos para comunicar, ¿sí? Entonces, por acá, visualizamos, vamos a poner pausa, ¿verdad? Porque no queremos que cargue ahorita, entonces, acá dice pixabay.com, entonces, si visualizamos, vamos a buscar la licencia, tiene que decir por acá, miren, licencia de contenido, entonces, si yo quiero ocupar, este material, quiero hacer texto, quiero agregarle un texto persuasivo, la parte legal, tienen que cuidarla, ¿sí? Porque así evitamos, vamos a ver, licencia de contenido, y acá dice que el uso del contenido, ¿verdad? Gratuito, uso de contenido con atribución de autor, entonces, acá le dan como las variables, ¿verdad? ¿Sí? Que usted las tiene, lo que hace, copiar esto, le da a copiar y lo traduce con Google, ¿sí? Pero, volviendo al punto, ¿sí? En la parte, vamos a dejar por acá, vamos a ver Péxel, ¿verdad? Quiero mostrarles Péxel, porque la clase es, dice, permítame, la clase dice, uso de imágenes, videos y textos para comunicar, recuerde que, nos comunicamos, a través de, los cinco sentidos, ¿verdad? ¿Sí? Que, muchas personas pueden ser, visuales, otras personas pueden ser, auditivas, otras personas pueden ser, del tacto, ¿sí? de tocar. Entonces, para que usted convenza, a un cliente, en Facebook, en ese canal, en ese epicentro de comercio, digital, global, usted tiene que, aplicar, sus cinco sentidos, a través de lo que mira, a través de lo que dice, lo que piensa, lo que toca, lo que huele, lo que le dice, lo que escucha, entonces, una combinación, de los cinco sentidos, ¿sí? Vender, es, ver, cómo combino los cinco sentidos, para que el cliente, me comprenda, ¿ok? Pero, no solo es la parte, de los cinco sentidos, ¿sí? Sino que es la parte, de la calidad, la calidad, me refiero, por ejemplo, vamos a poner, el salvador, vamos a ver, que sale, en pixel, ¿sí? Y recuerden, que pixel, verdad, es una herramienta, gratuita, para algunas cosas, verdad, no para todo, vamos a poner, el salvador, y vamos, nos hace un análisis, de barrido, de información, ¿ok? Entonces, si usted visualiza, verdad, no me está, mostrando algo, el salvador, sino que, otros países, ¿sí? Pero, lo que yo quiero son, por ejemplo, playas, vamos a ver, entonces, si usted, no encuentra, un elemento, o, para su publicidad, yo les recomiendo, que, lo que puede hacer, es buscar, algo parecido, en Cancún, algo que se parezca, ¿sí? Recuerden, que nosotros, tenemos, hay una, una técnica, que dice, teletransportarte, al futuro, ¿sí? Dice, Karina, hoy si ya no la escuché, dice, porque se vino la lluvia, ¿sí? Ahora, ¿me escuchan compañeros? ¿sí? Es que, como está lloviendo, como les digo, está inestable la señal, ¿sí? No es mi señal, sino que, la de los demás compañeros, vean, ¿sí? ¿Me escucha Karina? ¿sí? Hola, hola, sí, sí, ¿me escuchan? Gabriela, confírmeme, ¿sí me escuchan? Sí, sí, lo escucho, solo que hay momentitos que se oye robotizado. Va, como Robocop, es un efecto especial, no se preocupe. La lluvia, como les digo, es una variable que no podemos controlar, pues, lastimosamente, el internet es asimétrico en nuestro país. Yo trabajé en la cosa de internet, instalando hace un montón de años, vean, y fue una bonita experiencia, ¿sí? pero, como les decía, si no encontramos una imagen, si no encontramos un elemento, algo para nuestra publicidad, hay una técnica que dice, la técnica de teletransportarte al futuro, ¿sí? No es una película, no, es una técnica de marketing. Usted, cuando vende un producto, cuando vende un servicio, haga ver cómo se, cómo se va a teletransportar. Si usted dice, viaja a El Salvador, el turismo, tenemos las mejores playas, el café premium, tenemos los tamales, las pupusas. Entonces, lo que, para teletransportar a ese cliente, así como dice acá, ¿verdad? En la clase, el uso de imágenes, video y texto, entonces, usted tiene que hacer una argumentación, no en texto, ¿sí? Sino que en audiovisual, ¿ok? Entonces, si yo quiero vender ese producto, yo tengo que mostrar imágenes de cosas relacionadas, ¿sí? Para que las personas digan, guau, me encanta, me interesa, es atractivo, es bonito El Salvador, ¿sí? Yo incluso, tenía un programa en otro país, en Radio Nacional, y hablaba de El Salvador, y no por, o sea, porque, pues quiero ganarme crédito, y quiero ser una figura importante, no, porque me interesa la parte de tecnología, ¿sí? Yo soy pro tecnología, ¿sí? Y la tecnología, nosotros la podemos ocupar, así como estamos comunicándonos ahorita, para algo positivista, para mejorar nuestros ingresos, nuestra calidad de vida, ¿ok? Entonces, y las imágenes atractivas, dice Phil Kotler, ¿sí? Entonces, Phil Kotler es un gran publicista, o fue, o dejó un gran legado, ¿verdad? a la humanidad, entonces, él lo decía, permítame, me está cargando por acá, vamos a cerrar Péxel, y él lo decía, humanizar la marca, ¿sí? Humanizar la marca, no me refiero a sonreír en las redes sociales, no, me refiero que tiene que usar cómo activar esas emociones, esos sentimientos, esos procesos químicos, energéticos, biológicos, que eso no es algo que yo me lo esté inventando, en neuromarketing se estudia eso, ¿sí? Vamos a ver, permítame, Billy Kotler, ¿qué dice Billy Kotler de la humanizar, de humanizar la marca, ¿sí? Nos dice la humanización de las marcas, de marketing 4.0, 5.0, y nos dice que se ocupa de identificar las necesidades humanas y sociales, entonces, humanizar la marca quiere decir cómo le damos un aspecto visual que sea una persona, que no sea una imitación, sea auténtica, ¿sí? Entonces, ¿qué imágenes recomiendo, ¿sí? Por ejemplo, empresaria sonriendo, ¿sí? Imagínense que a usted le dice va a vender enciclopedias, va a vender libros, va a vender manuales, algún manual de alguna ley, de la constitución de la república, entonces, ese es el reto, entonces, si yo quiero humanizar esa marca, porque aquí estamos cumpliendo lo del manual, una imagen atractiva, estamos dando los argumentos de marketing, un video impactante, el texto persuasivo, la adaptación del objetivo, la conversión del CTA, entonces, yo miro quién parece abogada, no Gabriel, la verdad, sino que en la imagen, alguien que parezca abogada, entonces voy a poner abogada, sonriendo, verdad, una sonrisa colgate, verdad, 360 más quiet, entonces, vamos a ver quién parece abogada, por ejemplo, vamos a ver que parezca latina, verdad, o salvadora, o sea, tenga una similitud, así como dice en la psicología de la gestal, de la gestal, principio de proximidad, vamos a ver alguien que parezca abogada, que sea un poquito salvadoreña, verdad, no sea de otro país, vamos a ver, abogada latina, entonces aquí lo voy agregando, delimitando mi espacio de muestra, sí, abogada latina, vamos a ver, me permiten, vamos a buscar, vamos a ver, hay pocas imágenes, ahorita no hemos ocupado pexel, permítame, sí, vale, entonces, abogada latina, vamos a ver, vamos a quitar sonriendo, vamos a la que nos salga, permítame, entonces, esto es marketing 5.0, entonces, vaya, vamos a ver, alguien más o menos latino, y que no tenga derechos de autor, verdad, imagen libre de derechos de autor, imagen libre de derechos de autor, esto es, para hacer publicidad, con marketing, sí, vamos a ver, permítame, no me, no me convence, vamos a ver, vamos a ver, empresaria, si no, si no está como abogada, vamos a poner empresaria, porque según cómo busquemos, así nos va a dar, sí, por ejemplo, ella, ella aparece latina, está en free pics, sí, y si usted visualiza, verdad, la imagen tiene 626 por 417, sí, entonces, esto, cuando usted mira que la persona está así, bien, está como, quiero ver, no, en esta mano, quiero ver, tiene la, tiene una expresión, sí, acá, algo así, no sé, pero, entonces, eso, nos genera confianza, la sonrisa, se mira auténtica, entonces, humanizar la marca, es ocupar esta imagen, y hacer, una publicidad, sí, solo que tenemos que ver, la licencia, sí, tenemos que ver, eso, para, pues sí, la mayoría de imágenes, como les digo, usted las puede ocupar, pero, siempre cuide lo de, el uso de la licencia, vamos a ver, lo de la licencia, de FreePix, miren, aquí hay, miren esta, esta imagen, está súper increíble, acá dice, mire, licencia, vamos a ver, permítanme, gratuita, vamos a poner por acá, en verdad, gratuita, no sabemos, sí, entonces, le quitamos por acá, permítanme, solo que no me da la descripción, sí, pero, supuestamente, pues, es gratuita, sí, ok, entonces, vamos a ver, las licencias, vamos a buscarla en otra categoría, precio, video, vectores, y si ustedes visualizan, verdad, no, no nos sale, verdad, pero, tenemos que hacer una búsqueda de la, de la información más, más, más detallada, sí, pero el punto es ese, sí, entonces, Philip Kotler se refería a eso, a humanizar la marca, ocupar, las reacciones, emocionales, las reacciones, que generen confianza, en nuestro interlocutor, y a esto también le llamamos los, triggers, un trigger, no es trigger de Winnie Pooh, no, es un detonador, para comprar, por ejemplo, un detonador para comprar, vamos a ver, triggers, trigger mental, entonces, a esto, nos estamos refiriendo, cómo hacemos, el reconocimiento de la marca, sí, las marcas tienen un estilo, tienen una esencia, dice que los videos, tienen que tener características, y beneficios, dice también, para describir el producto, sí, entonces, por ejemplo, acá dice, algunos gatillos, de diesel, no gatillos, de gato, escasez, sí, por ejemplo, yo puedo decir, un detonador, un trigger, puede decir, llévate, cinco pupusas, por el precio de dos, llévate, una caja de, de, de donas, por ejemplo, si compras con tarjeta de crédito, sí, entonces, esos trigger, o sea, esos detonadores, mentales, o spirit trigger, también se le conocen, entonces, yo lo puedo hacer con imágenes, sí, 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 vamos a buscar, ahora, lo, ya estamos hablando de, la parte visual, sí, entonces, si ustedes miran, esto despierta, un detonador en nuestra mente, por ejemplo, este retrato, compañera Raquel, perdón, Karina, ¿qué, qué le da, qué percepción le da a usted, qué reacción le provoca, intuitivamente, qué triggers, o qué gatillo le activa, o qué percepción, sí, como emocionada, de emoción, bueno, algunas hay emoción, y otras hay como sorpresa, ajá, vamos a ver otro por acá, permítame, vamos a ver, por ejemplo, este, puede ser, que se esté burlando de algo, correcto, ajá, entonces, esos detonadores, visualmente, entonces, por ejemplo, yo hice una publicidad, donde era el concepto, mujer feliz, con familia y mascota, y el trigger, ya, ojalá que salga la imagen, por acá, espero que sí, entonces, era así, miren, por ejemplo, una familia latina, vamos a ver si me sale, por ejemplo, permítame, estoy buscando por acá, porque, la clase es eso, cómo seleccionar imágenes, así dice la clase, miren, el título, permítame, uso de imágenes, videos y textos, para comunicar tu mensaje, ahorita estamos buscando imágenes, que humanicen la marca, a los salvadoreños, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver, esta familia, por ejemplo, esta, 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 aunque no parece salvadoreña, pero, visualicemos, miren, qué es lo que activa, su mente, cuál es el detonador, o es el gatillo, que activa, qué elemento, compañera Karina, usted que es la publicista, ya ven, que si quieren contratar a Karina, aquí, vea, hay 25 prospectos, la pueden contratar, ¿sí? Karina, ¿qué elemento crees que es lo que, lo llama la atención a la persona? Pues el perrito, porque da ternura, y unidad a la familia, ajá, creo que es el punto del foco, correcto, el chuchito, seguro, y, de ahí, ¿qué, qué sigue? ¿Qué otra persona le genera como ese sentido de pertenencia? ¿Qué es una familia unida? La mamá abrazando al niño, ajá, la mamá abrazando al niño, correcto, entonces, si usted visualiza, esas son imágenes atractivas, vea, vamos a ver, otro concepto, vamos a ver, padre, feliz, trabajador, vea, vamos a buscar, si yo quiero vender, por ejemplo, permítame, miren imágenes de papá, no hay, vea, va, vamos a poner, mascota, vea, mascotas, cuido, otro concepto, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, por ejemplo, la que más crea como una reacción o una percepción bien, bien interesante, esta, miren, guau, ¿quién me dice qué reacción está provocando? ¿Gabriela? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok, ¿qué reacción? Mire esa, parece un conejo, no, no, es un gato. ¿Qué reacción? En su gato. Ok, vaya, ¿qué reacción o qué trigger, qué detonador le activa? Porque estamos hablando de humanizar marca, de crear imágenes atractivas, tener posicionamiento, entonces, este tipo de imágenes es el que venden en los anuncios, ¿sí? Y hasta lo, está comprobado científicamente por mapas de calor que activa procesos químicos, biológicos, energéticos en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué cree, compañía? ¿Qué elemento le llama la atención que dice, guau? La niña, la gran sonrisa que tiene. Auténtica, correcto. Sí, bien natural. Ajá, entonces, eso es humanizar marca. De ahí, ¿qué otro elemento cree que llama la atención? Las mascotas. Las mascotas, ¿verdad? El chuchito, ¿verdad? Como sorprendido, ¿así o? No. Sí, tiene una cara de medio susto que lo agarraron de sorpresa. Ajá, ok. Entonces, vaya, vamos a ver otro por acá. Vamos a ver otro ejemplo porque la idea es esa, la verdad. Seleccionar imágenes lleva su tiempo, ¿sí? Muchas personas dicen, no, es que solo es de poner pauta. No, es de hacer un proceso. Me gusta este, ¿verdad? Por ejemplo, no sé. Vaya, este chuchito, vaya, ajá, dígame, compañera, ¿por qué llama la atención? ¿Cuál es el trigger, el detonador, para que sea atractivo y cumpla el argumento de humanizar la marca, compañera? ¿Sí? En primer lugar, que es un cachorro. Ajá, un cachorro. Sí. Dos, es un perrito, es una mascota. Y que por lo general, nosotros como seres humanos, vemos que lo más chiquito es lo más tierno, lo más llamativo. Bueno, en el concepto de mascotas. Sí. Ok. Vaya, ahora vamos a cambiar, compañera Karina, a su señal. ¿Me escucha? Ya parece. le escucho. Estudiando por un seño. Va, adelante, le escuchamos. Mire, esa imagen, ¿qué sentimiento o por qué cree que, o cree que funcionaría en una pauta de Facebook ADS, compañera? Sí, porque da, está dando la confianza y el compañerismo, mi amigo, mi amigo fiel, en el que confío. Ajá, ok. Otro compañero que quiera apoyarnos, de los acá presentes, vea, Javier, cuénteme, compañero, usted le provoca, le conecta esa imagen, es atractiva para una publicidad, ¿sí? Sí, buenas noches, este, sí, la verdad que sí, porque el, por lo general, hay una conexión, ¿verdad?, entre la mascota y el humano, en este caso, la persona, y esa conexión que hace, ahí, este, muestra la, eh, cómo podríamos decirlo, la simpatía y la cercanía que hay entre, entre la mascota y uno, y la persona, la confianza que, que genera eso, ¿verdad?, este, la emoción, la ternura, ¿verdad?, porque realmente no todos los perritos, ¿verdad?, eh, tienen, quizás con el ser humano esa cercanía, o tal vez todos, pero tal vez el ser humano no con los perritos, ¿verdad?, porque hay algunos que son abandonados, este, cosas, cosas por así, ¿verdad?, entonces, este, pero en este caso muestra la, esa conexión, la cercanía del, del perro con, con el humano. Ok, en su caso, compañero, ¿qué tipo de productos vende usted? Vamos a buscar una imagen para su producto, ¿sí?, ¿qué le parece? Eh, eso le, eso le quería preguntar porque en mi caso son sillas que nosotros creamos, entonces, en este caso, sillas encordeladas, ¿verdad?, porque no son de madera, son, son metálicas encordeladas. va, ok, vamos a buscar a encordeladas, ok, y ese material, correcto, ah, súper chévere, sí, donde, sí, ha visto este tipo de sillas, verdad?, sí, súper bonita, verdad?, son para que, para que, por el calor, verdad?, las he visto, son más frescas, verdad?, son interiores, exteriores, o sea, y cómo se llama este tipo de sillas, o sea, tiene algún nombre, sí, son sillas, digamos, artesanales, este, encordeladas, cada uno, cada diseño, tiene un nombre, verdad?, este, tiene un nombre diferente, sillas mecedoras, sillas fijas, sillas araganas, este, nosotros hacemos algunos columpios también para niños, creamos un columpio, bueno, nosotros le llamamos caballito balancín, verdad?, porque hemos creado un caballito que, que se, se mueve, verdad?, tipo como un caballito, y entre otros unos columpios también, entonces sí, hemos creado varios tipos de sillas, pero en este caso, como que, mi duda es, o sea, crear la imagen, pero a través de una foto que nosotros quizás tendríamos que tomarle, verdad?, por lo general así hemos hecho, nosotros, bueno, entonces, por ejemplo, vamos a ver si nos sale algún ejemplo, mujeres vendiendo sillas encordeladas, le ponemos este proms, vamos a ver qué aparece acá en Google, entonces, la idea, por decirle verdad, es que, hagan una sesión de fotos, compañeros, sí, vaya, por ejemplo, algo así, mire, ocupando la silla, como silla de jardín, pongo, o la silla de jardín, perdón, es que como, nunca vendí ese producto, de jardín, claro, sí, ok, como para darle una idea, no, porque no van a salir exactamente las mismas, sí, vendedores, 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 adelante compañero, ¿quién me levantó la mano? No, en mi caso, usted está buscando modelos, ¿verdad? Para el producto, para el emprendimiento del compañero, pero sí, también, como dice la compañera, que también ellos podían buscar como opciones, si le venden a un restaurante, póngale las sillas, que le permitan alguna vez tomar fotografías a sus productos en el restaurante, o para llamar la atención, que se pueden utilizar en diferentes lugares, no solo en una tacha. Entonces, para diseño de exteriones. Ajá, correcto, entonces, eso como les digo, pues ya es estrategia, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, una sesión de fotos, ¿verdad? Puede hacerse un cursito ahí, vea, rapidito en Udemy, en EDX, en capacítate para el empleo, punto com, en tu chance, punto com, y, y es de buscar opciones, vamos a ver, permítanme, si ustedes, ahorita, no me cargó, es que está lloviendo por acá, pero, el detalle es ese, ¿sí? Entonces, volviendo acá al punto, ¿verdad? Permítanme, está cargando, pero, ya casi vamos finalizando la sesión, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña realimentación de lo que hemos visto. Entonces, cuidar la parte legal, es importante, ¿sí? Usar imágenes de uso libre y de derechos de autor. Primero, primera recomendación. Los videos impactantes pueden hacer material 100% original, grabado con su celular, con una cámara semiprofesional, se puede, ¿sí? Pero, también recuerden que, si usted no, no, no se quiere complicar la vida, ya puede comprar el producto, los videos hechos, ¿sí? 10 dólares, 15 dólares, 20 y así, en adelante van los precios, ¿ok? El texto persuasivo, esto, pues, ya lo habíamos visto anteriormente con los copies de ChatGPT, que tiramos un prono, si nos daba, una predicción de comentarios, ¿sí? El objetivo, ¿sí? Dice, imágenes que reflejen tu personalidad, yo le llamo, más allá de personalidad, le llamo una identidad, lo que yo quiero transmitir, quiero transmitir confianza, empatía, cultura, ¿qué quiero transmitir? La identidad de la marca. Las consideraciones, ¿verdad? Dice que, esto, ¿verdad? Va más enfocado en, en la propuesta de valor, ¿sí? Cómo yo quiero convertir esos leads en clientes, pero tengo que saber diferenciarme o qué es lo que voy a hacer diferente al resto, ¿sí? Y las imágenes y los productos que llamen a la acción, ¿sí? Los CTA, ¿sí? Entonces, los CTA va a depender también de lo que nos guste a nosotros, ¿sí? Sino que, si nosotros tenemos, si mi público son personas de una escuela, tengo que hablar con las personas de una escuela. Si son personas de, de, Jaitica, ¿verdad? Alta sociedad, clase media-alta, tengo que hablar ese idioma, ¿sí? Y va a variar, ¿sí? Dependiendo de mi situación. Y dice acá, que, eh, usar imágenes, videos, texto, texto, Facebook, para captar la atención, humanización de marca, Philly Kotler, estudien eso, y lean los videos, los manuales de eso, ¿sí? Dice, para tener una coherencia atractiva, un manual de marca, una paleta de colores, una tipografía, que ya lo hemos visto anteriormente, y bueno, eso por acá, por el momento, y compañera Karina, ¿sí? En el sentido de esta clase, ¿me escuchas? ¿Sí? Ah, ok, como está, si va, dije yo, está escuchando ahí, Lady Gaga. Los audífonos. Ah, entonces. ¿Por qué está lloviendo? Ah, vaya. Entonces, ¿qué considera que fue lo más, lo más interesante que le gustó, ¿sí? Más allá de la canción de Lady Gaga, que estás escuchando. Adelante, díganlo. Bueno, realmente, como nos mostró, bueno, más que todo, a, a mis compañeros, perdóname, cómo buscar las imágenes, ¿verdad? Porque cuando uno no se dedica, como al rubro de la publicidad, pues está bastante encontrar imágenes y es bien difícil, y es bien difícil y toma su tiempo porque tiene que primero adaptarse como al target específico, a no poner un, un extranjero, un chinito, un japonés, como sea, a ver, en nuestro, en nuestro negocio, si no es nuestro target específico. Entonces, es de tener sumo cuidado y pues, tratar de que la, 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 los derechos de autor estén libres, ¿verdad? Para no tener problemas con la justicia. Excelente, exacto. Compañera Gabriel Alvarado, desde la parte de derecho digital, desde la jurisprudencia, desde el derecho mercantil, ¿qué cree que aprendió, verdad? Ahora, con todas las recomendaciones o consejos. ¿Sí? Bueno, en mi caso, en primer lugar, como dice nuestra compañera Karina, de, este, de darnos la tarea a revisar esa imagen que vamos a tomar como referencia, porque incluso a mí se me dio un caso con mi jefa, ¿verdad? Anteriormente, que me decía, mire, si, este, publicar no tiene nada que ver, yo solo agarro una imagen, la edito y ya. Y yo le dije, discúlpeme con todo respeto, pero eso no es una publicidad que usted quiere hacer. Ok. Y, pues, yo me he tomado el tiempo de revisar imágenes, como dice, sin derechos de autor, porque si no, me metería en un problema legal y grave. Correcto. Y, que eso puede llevar, ¿vale? Consejo de abogado, asesor jurídico, ¿sí? ¿Colaborador jurídico? Sí. Sí, es de tener mucho, 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 y, pues, tienen el tiempo, y, el cliente le permite, puede ir a visitar el lugar o su producto, tomarles sus fotos, y ponerles su fondo requerido, ¿vea? Y así se evitan muchos problemas. Correcto. Sí, recuerden, consejo de alguien que trabaja en la parte legal, ¿verdad? ¿Sí? Gabriela, ¿sí? Más contrataciones, vea, ya saben, ahí en el chat. Entonces, compañero Javier Alexander de la U Torres, cuéntenos, ¿cómo cree que, cómo evolucionó su conocimiento con la clase de ahora? Y creo que puede ser pistillo, y, ¿verdad? Cash Money, un día de mañana. Sí, ¿verdad? muy importante, ¿verdad? Lo que se nos ha presentado realmente, este, en esta clase, y, el sumo cuidado también, ¿verdad? Que debemos de tener, ¿verdad? Cuando utilizamos imágenes creadas o videos creados, ¿verdad? Eso realmente, pues, es bastante interesante, y, y creo de que, eh, necesitamos nosotros, pues, cada día, también, ir aplicando los, las ayudas extras que tenemos, ¿verdad? a través de otros programas o otras, este, fuentes que nos orientan también y, y aprendiendo el uso correcto de ellos, pues, también vamos ampliando, ¿verdad? Nuestra forma de, de crear nuestras imágenes o videos y, y nuestras pautas publicitarias. Este, y sí, lo que más me, me, me llamó la atención, pues, realmente es el, el cuidado que se debe tener, ¿verdad? A la hora de, de utilizar imágenes o videos de referencia. Para no caer en esos problemas legales. Realmente, fíjense que, en mi caso, nosotros, este, como, aquí en la zona donde fabricamos en las sillas, hay muchos talleres. Y la mayoría, digamos, se copian los modelos. Entonces, nosotros, cuando, nosotros, cuando decidimos crear sillas, dijimos de que no íbamos a crear los mismos modelos. O sea, sí parecidos, pero no exactos, ¿verdad? Entonces, este, nuestros modelos, prácticamente, que estamos creando ahorita, no son, eh, el mismo modelo que fabrican las normales. Sí. Entonces, tienen un, eh, una especificación diferente, y en eso hemos querido resaltar. Y sí hemos pensado, digamos, en algún momento, si se puede patentar a la marca, para, para evitar ese, ese problema de que el vecino se copia la, el modelo, y, ya al mismo tiempo, se devalúa el precio, y todo lo demás, porque, aquel lo quiere vender más barato, y, entonces, todo eso lo hemos pensado, ¿verdad? Solo que sí, nosotros preguntamos, y nos, nos asustaron con el precio de, de cómo patentar una marca, ¿verdad? Pero sí es interesante lo que se nos ha presentado en esta hora. Ok. Bueno, así como decían los compañeros, pues, igual, tenemos que quitarnos el miedo, ¿sí? Cuando alguien le diga que algo es imposible, es imposible para la persona que se lo está planteando, ¿sí? No hay nada imposible en la vida, ¿sí? Las únicas barreras están acá, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu emprendedor creativo, a veces tenemos que cambiar el conocimiento. Muchas personas piensan que por leer un libro, ya son expertos, ¿no? Los libros solo son una esencia del conocimiento, ¿sí? Alguien que adquiere un libro, no quiere decir que ya lo sabe todo, ¿sí? Es como un doctor, piensa que ya lo saben todo, y solo saben una mínima parte de esa, de esa esencia de conocimiento. Y marketing es así, ¿sí? Cuando alguien le dice que es un, un, un gurú, alguien súper experto, siempre va a llegar alguien que lo va, le va a cuestionar, y lo va, lo va a hacer subir el conocimiento. Y eso es lo que tienen que estar buscando ustedes, lo nuevo, los trigger, la, la parte de, eh, los modelos de información. Ahorita vienen los modelos, por ejemplo, eh, de inteligencia artificial para negocio. Entonces, esto, no lo digo yo, el mercado ya lo validó. Hay gente que, ahí, ahí te está especializando, en hacer sus modelos de información, hacer sus modelos de embedding, calibrando su, su chatbot, y no es algo difícil, pero si lleva una especialización de conocimiento, ¿sí? Bueno, entonces, con esto, pues, finalizamos la sesión, sin antes agradecer su atención, su comprensión, y recuerde, que vivan su propia experiencia, ¿sí? Busquen imágenes, ¿sí? Alguien me decía, mire, profe, pero, eh, ¿qué puedo hacer yo ahorita? Hacer un banco de imágenes gratuitas, para hacerlo, mire, agarrar y poner, rápido, estandarizar el proceso, hacer dinero, y rápido, ¿sí? Y si ustedes, pues, como les digo, el tiempo vale dinero, ¿sí? Y ustedes tienen que vender su tiempo, pero, más allá de vender su tiempo, tienen que crear sistemas de marketing en Facebook, que esto, para que les esté dando, mire, fichitas, todos los días, mire, pero, si ustedes no salen de esa zona de confort, no van a poder ver otras oportunidades, ¿sí? Y Facebook, como les digo, ahorita está cambiando, como les digo, todos los negocios, ¿sí? Yo he trabajado con equipos, de bastantes personas, de pocas personas, y los resultados, dicen, guau, o sea, cuando uno ya mira la cosa seria, dice, hey, funciona, vale la pena, aquí tiremos el pisto, ¿sí? Bueno, pasen buenas noches, y que tengan un descanso reconfortable, ¿sí? Nos vemos el día de mañana, en otra interesante clase. Adiós. 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 Adiós.